A Bacilar A Bacilar A Bacilar Eres el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ya que lo siento si es tu corazóncito mi vida Solitario Del amor Yo no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que yo pedí si siempre está presente Y basta tu tiempo solo en complaceme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y con cariño Para la gente de dichato Tenco Concepción Así, así, así Y las palmas, palmas, palmas Arriba, 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 arriba Solitarios De amor